En el aeroparque metropolitano nos encontramos con Isaias Manuel Juárez, delegado normalizador del justicialismo en la provincia de Santa Cruz. A su lado el senador Humberto Margaré. Senador, ¿qué pasó en Santa Cruz? El informe que tengo es directo y personal del señor Juárez, que es el delegado normalizador del Consejo Superior en la provincia de Santa Cruz, que en el día de ayer, en cumplimiento de disposiciones tomadas anteriormente por el Consejo, había viajado para realizar tareas relacionadas con la organización partidaria. Cuando llegó al aeropuerto, lo esperó el señor Ruseperny, que es el gobernador de Santa Cruz, con algunas personas de su gobierno, y había adoptado un dispositivo un poco extraño, porque habían automóviles en el aeropuerto con gente armada, y si bien él no tuvo una actitud violenta inicialmente, puesto que lo saludó al señor Juárez, en definitiva le requirió que no permaneciera en Santa Cruz sin dar ninguna explicación, inclusive usando expresiones que pueden considerarse intimidatorias. ¿A qué atribuye usted esa situación que se le creó acá al señor Juárez? Es completamente anómalo, nosotros no encontramos una explicación coherente dentro de lo que está sucediendo en el movimiento, y las pautas que se están cumpliendo en toda la República y que se han venido cumpliendo en Santa Cruz. Supongo que tal vez esté un poco excitado, un poco alterado el gobernador de Santa Cruz por algunos problemas internos que él tiene, y eso haya dado lugar a alguna mala interpretación sobre la presencia del señor Juárez en la provincia. Cosa que es errónea por completo, puesto que el señor Juárez iba con una misión que no tiene nada que ver con los conflictos que sostiene el gobernador en Santa Cruz. Si ha dado intervención al Ministerio del Interior, si el señor Juárez por su parte ha telegraciado al Ministerio del Interior poniendo su conocimiento a este suceso, y yo he tenido una comunicación telefónica hoy con el señor Gambín, informándole circunstancialmente de todos los detalles, y pidiéndole que adopte medidas a fin de que actitudes como esta no se repitan, no tengan una indebida trascendencia, ya que todos queremos que la provincia de Santa Cruz normalice el funcionamiento de su gobierno, y en esa tarea estamos todos empeñados. ¿Cuándo se va a tratar a nivel del Consejo Superior? Bueno, supongo que mañana el señor Ministro del Interior va a tener una comunicación directa y personal con el gobernador sobre este episodio, que después hablaré yo con él, y de eso dependerá la fecha en que nos reunamos mejor. Señor Juárez, siendo usted el principal protagonista de este episodio, ¿qué nos puede agregar a lo dicho por el senador Martí Arera? Señor, señor representante del Consejo Superior, el VERS Superior, ya he explicado con lujo de detalle la situación que se ha desarrollado en la provincia de Santa Cruz. Una última pregunta, senador, ¿qué sabe sobre la situación en Salta? Bueno, por eso me interesaría con relación a Santa Cruz señalar que mi presencia en Comodoro no tenía nada que ver absolutamente ni con el viaje de Juárez, ni con el episodio de Santa Cruz. Contraba que, realmente, no yo he concurrido a Comodoro, he invitado por su gobierno, por el gobierno de Chubut, y por el ministro de Educación, para asistir a la inauguración de la Universidad Nacional de la Patagonia, que es un acontecimiento muy grato en el que he concurrido como presidente del bloque de senadores y secretario del Consejo Superior. Por supuesto, y le reitero la pregunta sobre la situación en Salta, ¿qué sabe? Una información que va en los diarios. Vamos a esperar que mañana el delegado normalizador me dé explicaciones sobre esto que ha ocurrido últimamente, de lo cual yo he tomado conocimiento por los periódicos, la destitución del ministro de Gobierno y del jefe de policía. Supongo que será consecuencia de un episodio anterior en que se han usado procedimientos indebidos en el Senado Provincial, con motivo de la constitución de sus autoridades. Gracias, senador. Gracias, señor Juárez. Gracias a usted. Gracias, señor Juárez. Gracias, señor Juárez. Gracias, señor Juárez.